Música Invite a la gente a ver su exposición, señor, más bien. ¿Qué les diría para que vinieran? Que tienen que venir, que es obligación venir. Que el que no venga le quito la amistad. No lo vuelvo a saludar. ¿Y por qué esa línea de pintura, cómo se llama? Su línea de pintura. ¿Por qué no? Expresionismo abstracto. ¿Por qué no otra línea? Porque hacer arte figurativo o hiperrealismo se requiere de mucha habilidad. Pero no hay mucha creatividad. ¿Aló? Música ¿Por qué pinta usted, doctor? Porque quiero mostrar que la vida no es solamente estudiar y saber de medicina. La vida es mucho más que es, por ejemplo, pintar, leer, dibujar, oír música. Y a través de la pintura uno obtiene grandísimas satisfacciones. Música 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 Es el Dr. Sapo de los Ríos. ¿Para quién pinta usted, doctor? Yo, fundamentalmente, para mí. Porque cuando tengo algo que trasciende, que me parece lindo y que puedo compartir esa belleza con otras personas, eso es grato. Hola. Felicidades. Gracias. Me alegra mucho ver esa agua tan hermosa que tiene. Gracias. 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 Bonito. ¿Y ella quién es? Josiquita. ¿Y ella qué? ¿Ah? ¿Ella qué? ¿Es una qué? Ella es una hija cirujana o cirujana hija. ¿Cuándo se dio cuenta que le gustaba la pintura? Ah, cuando estaba jovencito. Uy. Estaba niño. Cuando estaba niño empecé a pintar. Y dejé de hacerlo como 35 años. Y hace dos años y medio, me dio la locura y otra vez empecé a darle. ¡Gracias! 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 A esta noche es muy especial porque hay un montón de amigos, ¡diemigo a los que quiero mucho! que se han dejado convencer de venir a ver esta obra pictórica, que para mi es muy grato poderlo mostrar porque en lo personal me gusta mucho y creo que transmite el mensaje que yo quiero dar. Estamos muy contentos de poder apoyar la exposición de Abraham, definitivamente como artistas creo que tiene un manejo de color muy muy bueno y estamos muy satisfechos de la comunidad digital que ha tenido la exposición de Abraham. Gracias. 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 Gracias.